Música 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 Estamos amascados con libertad, muchacha Pero ¿quién nos mata? Pero ¿quién nos mata? Ten tu barro despierto, elegido tu sitio Preparada tu marcha, preparada tu marcha Hay que doler de la vida hasta que Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover Tiene que llover, acá no está la luz Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover Tiene que llover, acá no está la luz Y ellos seguirán dormidos Sus cuentas corrientes de felicidad Música Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian Que la fiesta se acaba, que la siesta se acaba Y que una lluvia fértil, sin vio encima es claro Limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa Hay que doler de la vida hasta creer Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover Tiene que llover, acá no está la luz 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 Tiene que llover, aquí no está la luz Tiene que llover, acá no está la luz